Vamos a un contacto con Gabriela León, está la comisaría séptima metropolitana, un accidente de película, contanos por favor Gaby. Así es, fue en horas de la madrugada y de esta manera quedó el vehículo, que seguro ya estamos compartiendo en pantalla compartida, valga la redundancia, de cómo se registraba este accidente de tránsito protagonizado por el conductor de este rodado, que por cierto se dio a la fuga. Fue en horas de la madrugada, pero para que nos dé mayores datos al respecto, estamos con el oficial primero Ricardo Florentín, quien nos proveía la identidad de la persona que conducía este rodado, Adolfo Maximiliano Livieres Sabino. Contanos un poquitito qué información tienen en torno a lo que pasó. Y según vecinos del lugar, el conductor estaba circulando a gran velocidad sobre Bartolomé de las Casas, con dirección hacia Eusebio Ayala. Al pasar sobre una lomada perdió el control del rodado, chocó contra planteras, basureo metálico y volcó. Estaba siendo auxiliado por personal de patrulla del cuadrante. En un momento dado, él huyó a pie del lugar. ¿El vehículo se llevó a volcar? Sí, se llevó a volcar el vehículo. Fue asistido por los personales y, como le dije, en un descuido, él huyó del lugar a pie. ¿Había bebida alcohólica dentro del vehículo? Dentro del vehículo no se encontró bebida alcohólica, pero el conductor expedía aliento etílico según los intervinientes. ¿Y hasta el momento nadie se presentó a reclamar el vehículo? Hasta el momento ninguna persona se presentó como propietario ni como el conductor del vehículo. No obstante, ya ustedes elevaron los antecedentes de lo ocurrido a la fiscalía. Sí, el hecho fue comunicado al agente fiscal Eugenio Campos. Bueno, reiteramos entonces, este accidente fue en Bartolomé de las Casas, Guaraníes, a la 1 y 40 de la madrugada. Ya de seguro compartimos las imágenes de la cámara de seguridad de lo que ocurría. Venía a una velocidad excesiva, pierde el control, llega a volcar, supuestamente, según indica a los intervinientes, que fue porque se topeta con una lomada, según el conductor, y luego de que este vehículo sea vuelto nuevamente a la posición normal, para que este hieropata, verá, el huye del sitio, pero igual, no se va a liberar de la imputación, por estar presuntamente en estado etílico, ya que, según los intervinientes, tenía fuerte olor a alcohol, de que estaba bebiendo esta persona, de nombre, reiteramos, Adolfo Maximiliano Livieres Sabino, él es empresario, tiene 35 años, 34 años de edad, y vive en el barrio Las Carmelitas de Asunción. Este vehículo, si de repente algún familiar o él mismo está observando, se encuentra ya en la comisaría séptima metropolitana, aguardando, justamente, que se presente algún responsable, no obstante, va a ser convocado por el Ministerio Público, ya por el Fiscal de Prevención y Seguridad Ciudadana, verá, que es justamente el que interviene en estos casos cuando una persona está en exposición al tránsito, verá, y más todavía si conduce en estado etílico. No, 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 no lo conozco al conductor. Exposición a peligro. No lo voy a defender, pero hay un badén en la zona de Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora. No sé si es en esa calle exactamente donde se produjo el accidente. Acá le preguntamos al oficial, ¿tiene sistema de retorno? ¿Te oye él atentamente? ¿En qué calle exactamente se produce el accidente? Sobre la calle Bartolomé de las Casas y Guaraníes. Ah, y Guaraníes. ¿Eso es como llegando hacia Fernando de la Mora o pasando Fernando de la Mora? Sería a una o dos cuadras antes de llegar a Eusebio Ayala. Antes de Eusebio Ayala, cierto. ¿Y no hay algún tipo de badén, una lomada ahí en la zona? Sí, el conductor primeramente pasó a gran velocidad una lomada y ahí fue que perdió el control del rodado. Claro, 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 claro. ¿Y después se fue el conductor? Sí, el conductor estaba siendo auxiliado por los intervinientes y en un descuido él aprovechó la ocasión y huyó a pie. ¿Cómo se procede en estos casos? Si usted nos puede decir, la persona si no tiene heridas, ¿puede ir hasta su casa a volver o tiene que estar ahí para que se haga el acta de todo el procedimiento? Tendría que haberse quedado en el lugar que se realice el acta de procedimiento, hacerle prueba del COTE y ahí se comunica al Ministerio Público. En caso de que no haya estado en estado de tílico, se procede a la entrega del vehículo ya que no había otra parte involucrada, también no impactó contra una casa ni contra ninguna persona. Bueno, por lo menos no hay víctimas, no hay heridos, un accidente con suerte hay que decir. Sí, gracias a Dios el conductor no sufrió ninguna lesión grave tampoco.